Acá todos somos compas, ¿verdad? Entonces, demostrémoslo. Seamos de los que disfrutamos cada momento con nuestras burbujas, en lugar de salir a una fiesta. Los que entendemos que ahora una videollamada es igual que un abrazo y que la distancia es un reto que podemos superar juntos. Seamos esos compas los que sí se cuidan. Los que juntos daremos el salto para superar todo y salir adelante. Colby, saltemos juntos. ¡Gracias!